Hola que tal, este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que estamos presentando desde Argentina para todo el mundo. Y esta vez vamos a hablar de la biodiversidad, de la lucha en defensa del medio ambiente que se está dando en todos los países del continente, por supuesto de manera minoritaria lamentablemente porque las multinacionales siguen horadando la tierra, siguen destruyendo el medio ambiente. Ese es el imperialismo que tenemos en nuestros países de una manera totalmente solapada. Lo que vamos a ver hoy es la lucha en defensa de los humedales, algo que se da también en cada país y en este caso vamos a hablar de Chile. El documental que van a ver se llama Reconectando la biodiversidad de Kula Kura. Es un humedal importante que los directores de esta película, que son Alexis Germán Muñoz y Rui Wang, han planteado para tratar de conocer la situación en que está la comunidad de Quilicurá. Y lo hacen estudiando prácticamente desde la época precolombina hasta ahora y explicándolo sobre todo para los más jóvenes, tratando de conectar con la sensibilidad de los más jóvenes para que sean ellos los que den la batalla fundamental en defensa de la tierra. Así que esperemos que les guste, esperemos que tomen conciencia también de que esto está pasando en nuestro país, que últimamente hemos visto cómo se han producido incendios tremendos, sobre todo para tratar de generar la extinción de los humedales en función de proyectos extractivistas y proyectos de especulación inmobiliaria. En ese sentido, todos los países estamos amenazados. Vamos al documental. Ya, ¿esto les parece un humedal? No. Y no. Escuchemos el no. Bueno, pueden ver que efectivamente esto ya no parece un humedal. Está súper degradado, súper descuidado. Lo hemos tratado súper mal. Bueno, pero esto no siempre fue así. Y les quiero contar un poco cómo era antes para que se hagan la idea y comparen cómo está ahora también. Conocí los humedales hace un par de años y me obsesioné con ellos porque son muy lindos, hay muchos animales y me encanta verlos. Para poder proteger era necesario observar, contemplar. Para poder proteger era necesario conocer. Y entendimos que la ciencia podía ayudarnos a resolver los problemas hoy día. Hace miles de años atrás, en esta zona existió una meseta entre ambas cordilleras, que con el tiempo se fue abriendo, generando la zona más baja del valle. Con el término de las glaseaciones y el derretimiento de las aguas, se provocó una gran acumulación de agua por escurrimiento de todo el valle, creando así una gran laguna, que luego de un importante cambio en el clima, pasando a ser semidesértico, da lugar a pequeñas lagunas y humedales dispersos en la zona, permitiendo que diversas aves transcontinentales y cordilleranas pudieran trasladarse entre ellos, anidar, conseguir alimento y descansar. En Quilicura se ha encontrado muchísimos cementerios del periodo Inca. El caso de Quilicura presenta una riqueza porque aparecen aves de los humedales en los cacharros de Greda. Entonces, el primer antecedente histórico, objetivo, que nos puede decir de la presencia de los humedales en alguna instancia concreta. Entonces, desde por lo menos del siglo XV, con la llegada de los Inca acá al valle del Mapocho, acá los locales vieron que el valle tenía un potencial, pero no estaba trabajado agrícolamente. Así que ahí con su tecnología provocaron una serie de intervenciones en el río Mapocho en diferentes lugares. Se produce un salto de agua, una caída vertical de 300 metros del agua del Mapocho y se forma abajo una laguna, un humedal. Y de ahí se sacaban las tres acequias, la acequia madre huachuraba, la acequia Quilicura y una acequia sin nombre, que también es agua Quilicura. Estamos hablando de que este humedal se fue generando en los últimos 500 años, ya por la intervención del Mapocho en diferentes lugares. Con la construcción de estos enormes canales, se pobló todo el sector norte de Santiago. Siendo un territorio lleno de recursos, llegaron a asentarse diversos pueblos originarios, entre los cuales destacan los Mapuches y el Imperio Inca. Pues entre esos pueblos se disputa el origen del nombre Quilicura. El origen incaico viene del Curaca, gobernador local llamado Quilicanta. Y por otra parte, el origen Mapuche viene de Culacura, traducido como Tres Piedras, haciendo referencia a los tres cerros que separan Quilicura de Renca. El asentamiento del Imperio Incaico trajo consigo el desarrollo de la agricultura en la zona, de la mano con obras hidráulicas como la acequia Quilicura y el Sanjón de la Cruz, conocido actualmente como Estero Las Cruces. Justamente los incas los que le dicen, ¿sabéis qué? Vamos a sembrar. Y ahí hay un asentamiento importante y por supuesto se genera una mezcla de cultura. Entonces el maíz que crece van a ser los hijos del rey. Entonces son cultivos sagrados. Aquí había una comunidad que sabía respetar su medio ambiente. Aquí el gobernador que recibió a la expedición de Diego Almagro y recibió al Pedro Valdivia se llama Quilicanta. Y después viene un estudio muy importante que es la red de canales que había en el Mapocho a la llegada de Pedro Valdivia. Estaba canalizado el valle. Con la llegada de los españoles que conquistaron a todos los pueblos a su paso, Quilicura continuó con su desarrollo agrícola y rural, que continuaría por otros cinco siglos más. Yo trabajo con Totora, con fibra vegetal. Yo la corto, la proceso, después la tejo, hago esteras artesanales, se hacen paraguas, se hacen cortinas de Totora y un semifín de maceteros de artesanía. Y empezamos a trabajar en la Totora hasta dedicarnos a los empajados, después de la silla, a todo lo que se podía producir con Totora. Como habían otros más que habían de antes de mí, ellos me enseñaron, pero ellos ya murieron y queda uno. No es tan fácil encontrar Totora, cada vez es más difícil. Pongámosle unos diez años atrás, usted aquí no veía agua, Totora de aquí mismo hasta Santa Luisa y pasaba abajo para allá. Pero le pasaron máquinas y empezó a salir para acá nomás, para abajo se perdió todo, se acabó todo el material. Si esto sigue así, yo creo que no va a haber Totora para trabajar. A estos lugares nosotros nos inspiramos, sacamos nuestras materias, vivimos, comemos y es lo que necesitamos ir dejando hacia los que vienen, algo más integrador. Y la Totora estaba aquí, pero al cabo del tiempo después la Totora empezó a escasear acá y tuvimos que ir a buscar a otro lugar a la Totora. Empezamos a tener que alejarnos de acá, para poder extraerla, porque ya empezaron a no haber humedales, se empezaron a secar, bajaron las napas. Ahora ya no se irá a acabar esto, si se acaba la Totora se acaban los artesanos. Va a ser complejo, es complejo para nosotros los artesanos pensar en eso, porque si se acaba el material no hay nada que hacer. Claro, uno puede reinventarse, pero se pierde un oficio, se pierde una tradición y eso es lo lamentable yo encuentro de todo esto. Luego, levantan la que está abajo en forma horizontal. Bueno, acá se vivía un mundo como muy de agrícola, su mundo era totalmente llevado a situaciones de campo. Yo nací aquí y me crié aquí. Yo conozco Quilicura desde siempre. Cuando esto estaba lleno de humedales, de chacras. Acá en Quilicura había fundos donde la gente trabajaba ahí y los hijos de estos trabajadores trabajaban ahí y los hijos trabajaban ahí, etc. Entonces mi paisaje y lo que yo veía de infancia eran viñas, eran garzas y era un paisaje totalmente distinto a lo que uno puede encontrar hoy día. Y en especial porque yo veía a mi abuelo trabajando, sembrando. Entonces, por ejemplo, ese paisaje vinculado al olor a cebolla, al tomate, a los sauces. En la época del 60, ahí había tanta agua que una persona se podía meter a la parte del agua y desaparecer hacia abajo de tan profundo que era. Me movía mucho en bicicleta por acá porque había lugares muy lindos como San Luis hacia adentro, Santa Luisa, donde mismo estuvieron en el humedal. Eso era todo campo, era todo chacra. Entonces yo me movía mucho en bicicleta. Era muy agradable. Se tiró la línea del ferrocarril que cortó la humedal de Quilicura y esa acción, obviamente, que dañó biológicamente muy fuerte al humedal. Y este tren era la proyección que llegaba hasta cierto punto del norte y doblaba hacia la costa para ir a parar a Valparaíso. ¿Por qué? Porque era un lugar de comercialización. ¿Y por qué se tiró por ese lado y no en forma recta? Porque se quería sacar y llevar mercadería a los fundos. Esto empezó cuando ya se empezaron a vender las parcelas para la industria. Que empezó acá en Vespucio, toda esta zona de acá, porque toda esta zona de Vespucio eran puras chacras. Tomates, sandías, melones. Es lo que recuerdo de infancia, pero claro, tengo que tener presente de que ese paisaje ya cambió, creció la ciudad, creció rápidamente Quilicura. Y con el tiempo ya eso empezó a desaparecer y ya empezó todo un cambio que para mí no fue para nada favorable. Porque hoy día Quilicura está transformado en otra cosa. Principalmente Quilicura fue más por el lado de, al principio primero, del tema industrial. Y ahí después llegaron los asentamientos más recientes porque había trabajo. Nos tenemos menos de tres metros cuadrados de área verde por persona, lo que está muy bajo del estándar internacional de requerimiento de área verde. Por lo que defender los humedales implica mayor cantidad de espacios de esparcimiento de áreas verdes, de áreas naturales, para la comuna de Quilicura. Porque primero que todo son un gran pulmón para las ciudades. Es bueno tener este espacio verde en Quilicura siendo aquí una zona tan gris. El desarrollo y el boom que vivió la comuna se dio precisamente cuando se generan instrumentos para regular lo que era la región metropolitana. Entonces en este contexto, por ejemplo, lo que es la presencia de industrias acá en la comuna se entiende precisamente con lo que pasó décadas atrás con la expulsión, entre comillas, de industrias de lo que era el centro de la ciudad. Las comunas periféricas son comunas más bien donde la gente va a su trabajo y vuelve a su casa pero no ve el entorno. No hay una identidad con el entorno ni con la comuna. La gente aquí viene a dormir solamente. Lo que no le permite es compartir con su entorno y valorar espacios como este. En el año 2013 se elaboró el plan regulador metropolitano de Santiago que generó que todo el sector de los humedales quedara como zona urbanizable, condicionada. Preocupación y a veces dudas y hasta decepción de que esto al final sea ganado por el tema inmobiliario y estos lugares se terminan. Primero no existía el concepto de humedal, por lo tanto tampoco se lo cuidaba. Había un plan regulador actualizado lo que permitió que las inmobiliarias pudieran generar muchos proyectos. Hay inmobiliarias que están emplazadas arriba de los humedales o estos humedales están dentro de recintos portuarios o hay líneas de trenes que pasan por encima de ellos y yo creo que tiene que ver también con este reconocimiento tardío que hicimos de ellos. Han generado reclamaciones ante el segundo tribunal ambiental de Santiago para evitar que se reconozcan los humedales como tales y reducir los polígonos. El fallo en el caso del humedal de Quilicura lo que hace el tribunal ambiental es retrotraer el procedimiento y ordenarle al ministerio que imita nuevamente la resolución, pero esta vez considerando todas las partes del expediente que hubiese dejado fuera. Entonces lo que tiene que hacer es analizar todos los antecedentes nuevamente y declarar nuevamente el humedal urbano. ¿Qué pasa en la época más moderna? Sabemos que el humedal se ha ido secando tanto por el cambio climático como porque la agricultura ha ido perdiendo terreno en la comuna. En este contexto los humedales también han ido quedando desplazados a partir del crecimiento de la ciudad y sobre todo también de la actividad industrial. Entonces muchos canales se anularon y otros simplemente fueron desviados en una etapa anterior a llegar acá a la comuna. El humedal es el principal problema del agua porque si no hay agua se acaba la humedal nomás. Que abajo de este lugar tenemos un acuífero que nos pertenece a todos y es lo que hoy queremos defender. Estamos en una comuna que es el cordón industrial más grande de Chile, por lo que necesitamos también compensar todo ese sector industrial que son más de mil hectáreas con un gran sector que sea enfocado a los humedales. Los humedales y los humedales tienen un alto valor paisajístico y también le entregan identidad a los quilicuranos y quilicuranas. Ahora no se ven lo que no se ven que llegaban antes estos cisnes, cisnes llegaban acá también. Ahora eso ya no se ve. Acá se ve el coipo, el pato cuchara, la garza y el pájaro siete colores que llaman y el hichito del de la totora. Coyoya, atagua, todo eso se ve. Sobre todo en la tarde usted viene acá y pues que se absorben los coipos, inmensos coipos. El humedal de Quilicura es uno de los humedales, si no me equivoco, es el más grande que había sido declarado en la región metropolitana. Son casi 470 hectáreas. Entonces la verdad es que lo que se espera es que el Ministerio del Medio Ambiente pueda nuevamente tener una aclaratoria así favorable para la protección del humedal. Eso sería el mejor escenario. Un humedal es una extensión cubierta con agua que puede ser estacional o permanente, que puede ser dulce, salada o salobre. Y que puede tener distintas profundidades, hasta 6 metros. Puede ser de origen natural o artificial. Y los humedales son ríos, lagos, lagunas, pero también los acuíferos, las turberas, los pantanos. En nuestro país desde el año 2020 ya hay una ley que permite reconocer estos humedales urbanos y otorgarles una calificación jurídica que permite aumentar su protección. Tiene distintas consecuencias. La principal es, bueno, una de las principales tiene que ver con que los proyectos que vayan a afectar esos humedales tienen que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Una ley que ha permitido visibilizar un ecosistema que yo diría que antes de la ley no sabíamos que existía. Los humedales estaban ahí, pero no eran reconocidos como ecosistemas que tenían un valor ambiental. Y asimismo ordena a las municipalidades y a otros organismos que tengan competencia en instrumentos de planificación territorial a reconocer estos humedales urbanos dentro de sus instrumentos. Es tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la municipalidad a través de la organización de la comunidad que puede solicitar la declaración de un humedal urbano. Y además este reconocimiento de los instrumentos de planificación territorial que si bien no es un cambio de uso de suelo, si obliga a las municipalidades y a otros organismos con competencia en instrumentos de planificación territorial a reconocerlos y debiese eventualmente derivar o bien en un cambio de uso de suelo que sería ya lo más, yo creo, más positivo, o a compatibilizar estos usos dentro de las zonificaciones que ellos tengan. La ley permite dos maneras de declarar el humedal urbano. Uno puede ser el municipio que lo declare donde está el humedal o si no puede ser también directamente desde el Ministerio de Medio Ambiente. También la municipalidad ha tenido que adquirir no solamente un rol de defensa desde la perspectiva legal, sino que también generar instancias de protección en este contexto también complejo que significa estar dentro de los tribunales medioambientales. Ahora, el que lo declara siempre es el Ministerio. Así que ahí está la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente en la protección de estos ecosistemas en particular. La ley y el reglamento obligan o generan los incentivos para crear una gobernanza en torno al humedal. Esta gobernanza que tiene que incluir distintos actores, ya sea al mundo privado, a la municipalidad, a las juntas de vecinos, a las organizaciones que estén dentro del territorio y que se preocupen del cuidado del humedal. Fundamental porque es la sociedad civil, finalmente son los habitantes de Quilicura quienes tienen que resguardar este espacio natural. Existen ordenanzas, por ejemplo, de los mismos rellenos, existe la ordenanza de humedales, pero ¿dónde está el conflicto? ¿Cómo fiscalizamos eso? Entonces, lo que se hace es una orden a reconocer estos ecosistemas y a poder seguir con nuestra vida en ciudad, poder echar a andar en nuestros proyectos, tener esta cantidad de infraestructura pública, pero ahora reconociendo y protegiendo a los humedales de una manera compatible. ¿Y en las ciudades que son extensiones donde la naturaleza ha sido desplazada? Estamos en una situación en que esta ley ha producido una explosión de declaración de humedales urbanos. Absolutamente todas las regiones de Chile tienen declarado uno o más humedales urbanos. Evidentemente hay algunas regiones que tienen más porque por su geografía tienen más humedales, pero están en todos lados. Recuperar, proteger los humedales que quedan en los ambientes urbanos es tremendamente importante por el rol importante que tienen los humedales en el ciclo hidrológico. También en la captura y almacenamiento de carbono, regulación del clima, mitigación de eventos climáticos extremos como son lluvias torrenciales y sequías, porque nos van a permitir obtener de manera permanente agua en calidad y en cantidad. Ahí vemos que como Chile tiene estos compromisos internacionales para hacer frente a la crisis climática, que incluye temas que hacen frente también a la protección de la biodiversidad. Es un lugar, un espacio tremendamente rico en biodiversidad. Tiene una esplanada con especies nativas típicas de humedal también. Tenemos aquí el estero Las Cruces, que principalmente se alimenta de aguas riles del sector industrial de la comuna y generó una gran inundación en el año 2002. Y las medidas que tomaron cuando en ese tiempo no existía esta conciencia ambiental fue canalizarlo con cemento. Hay un factor también clave, nuevamente insisto, de planificación de la ciudad, de planificación de la comuna, de planificar también esta protección de los humedales. Acá en la comuna llega toda la... Por mucho tiempo llegó los residuos domiciliarios de todas las comunas de la región metropolitana. También está esta necesidad de vivienda y esta emergencia que ya tenemos encima con la carencia de vivienda. Entonces también va a ser compatible estas actividades o no, cómo se van a proteger estos sectores. Porque los humedales representan algo más grande, por decirlo, dentro de la región metropolitana, dentro también de lo que es la presencia de las aves que empiezan a anidar acá, que van migrando, etc. Está todo conectado, está todo interconectado. Las aves que vivían en un humedal se trasladaban a otro a comer un determinado tipo de alimento y podían emigrar a otro lugar a empollar. Y por lo tanto se empezó a producir un cruce biológico de especies. Y además ellos, en sus patitas, en las mismas fecas, fueron trasladando semillas. Y por lo tanto, de alguna manera, esto pasó a ser más o menos semejante en todo este entorno, ¿cierto? Porque se trasladaron y se generó un vínculo ahí. Entonces me imagino un poco que ya siguiendo lo que se está haciendo en Batuco, entonces claro, que tienen pasarelas, tienen todo un trabajo en relación al medio ambiente, entonces eso me gustaría también acá, que existiera esta mirada integral desde la educación, desde la protección, desde los instrumentos de planificación urbana. Para nosotros es una alta responsabilidad ser hoy en día santuario de la naturaleza porque nos entrega un respaldo para poder llevar a cabo nuestras acciones, pero también nos entrega un proceso de, podríamos decirlo, de auditoría de parte del Estado, en el cual el Estado como garante nos observa y nos apoya, pero también nos audita en decir, ok, vamos hacia adelante, nosotros los apoyamos, ustedes son santuarios, pero también tienen que cumplir una serie de requisitos y llevar adelante los procesos y los compromisos adquiridos. En el caso y protección de los humedales requiere una mirada intercomunal, entonces no entendemos los humedales de Quilicura sin lo que pasó en Huasturaba, sin lo que pasa en Pudahuel, en Maipú y el poniente de la ciudad. Me parece que lo que ocurre con la humedal en Quilicura es muy grave porque la falta de concientización y el conocimiento de este es una gran falta a la cultura, este es un patrimonio natural y la gente no lo conoce viviendo a menos de un kilómetro, me parece muy grave. Entonces también es importante que la gente tome conciencia, la comunidad en general, de lo que significa el daño que estamos haciendo nosotros a la naturaleza con todo esto de tirar basura en cualquier parte. Se va deteriorando cada vez más el lugar y desde alguna forma mente-corazón conectar todo y empezar a sacar información hacia afuera, poder educar, poder transmitir la vida que hay acá, que no era un peladero, sino que hay mucha vida. Pero que la gente pueda conocer que esto no es un terreno baldío, no es un sitio que está abandonado, sino que tiene una riqueza que va mucho más allá. Ya hay una conciencia por el tema del vertedero, por el tema de la planta de agua servida, por el tema de los humedales, lo que ha generado un cambio cultural. Bueno, es una planta que ha recibido un fuerte rechazo por parte de la comunidad. Tener una planta de agua aquí al lado que se pasa tirando desechos y nadie hace nada, me parece muy injusto, me da mucha impotencia. Ingresó por una declaración de impacto ambiental, que es un mecanismo de evaluación súper poco exigente, no es una evaluación realmente. No contempla un periodo de participación ciudadana y fueron los vecinos y la municipalidad que tuvieron que abrir el periodo de participación ciudadana. El planeta no espera y requiere tanto de ti y de mí para poder extender la calidad de vida de la humanidad. Este ecosistema son las aves, como es la tierra y como los seres humanos. Vemos actualmente cómo van las familias, los niños a visitar el humedal, hay interés por restaurar ese ecosistema, por proteger esa humedal. Y también que me gustaría, en relación a estos humedales, que pudieran ser también espacios de educación. Y generar un espacio súper acogedor, no solo para la biodiversidad, sino para las personas. Este proyecto busca una reconexión profunda, social y ecológica con la comunidad kilicurana. Sabíamos que para los estudiantes el tema de la crisis hídrica era muy relevante, muy importante. Encontramos varios humedales urbanos, algunos en mejor estado de gestión y de conservación. ¿Por qué urbanos? Porque sentíamos que era importante considerar el comportamiento humano dentro de estos ecosistemas. Y el humedal de Quiricura con la cura era uno de ellos y por eso entonces decidimos partir por ahí. Se podría hacer algo muy bonito en ese humedal que nos permitiría aprender para replicar en otros humedales de cómo ir recuperando todas las funciones y singularidades que tiene cada humedal, porque cada humedal tiene su particularidad. Un poco les pudimos transmitir esta idea de que ellos estaban inmersos en un cardo. Queremos que puedan reconectar con eso y que ellos sean los protagonistas del cambio que necesitamos para el cuidado del medio ambiente. Creo que en ese sentido nosotros fuimos los primeros que un poco pudimos plantarle esa semilla para que así pudieran ellos después ser el viento que lleva el camino de todo este conocimiento y toda esta sabiduría y también de esta reconexión y restauración. A futuro es un maravilloso ejemplo que pueden seguir otros grupos para que se desarrollen diferentes proyectos y que todos estemos enfocados en proteger la naturaleza. Nosotros creemos que este proyecto va a dar pie y va a ser una semilla no solo para la protección de los humedales de Quiricura, sino que también va a ser un ejemplo a seguir para otros territorios, otros humedales y otros países. Entonces protegerlos es, por una parte, el cumplimiento de la ley, hacerlos ser protegidos, pero también en cuanto sean o no protegidos, protegerlos tiene que ver con las acciones humanas, que son respetarlos en su calidad de humedad. Hasta conseguir que sí, esto se conserve como oficio y como lugar natural, que yo creo que nos sirve a todos. No solamente a nosotros que trabajamos la toda hora, sino que a todo el mundo. Un lugar bello además, los humedales son bellísimos. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano.